El amor de un día bebió antes de ser el alma de los gitanos Antes de ser el alma de los gitanos Mi sombra canta y hace impugnaciones de ti Mientras afirma que te has seguido desde siempre Desde el principio de los tiempos Me extraño esos días cuando eras todo para mí Cuando te hacía reír, cuando velaba tu sueño Cuando explotabas para mí Cuando explotabas para mí Un día probé tus labios y no los puedo olvidar Un día sentí tus manos, hoy las quiero acariciar Un día probé tus labios y no los puedo olvidar Un día sentí tus manos, hoy las quiero acariciar El amor de una morena me estaba volviendo loco Pero me ha dicho la abuela de cada...